la inequación 2x menos 6 mayor que x más 1 entonces hay que determinar cuál es la solución que cumple con esta desigualdad para eso trabajamos en forma similar a lo que se hacía con las ecuaciones dejando los términos con x en un lado y los sin x al otro entonces 2x menos x mayor que 1 y este menos 6 más 6 2x menos x es x mayor que 1 más 6 que es 7 ahora la solución muchas veces viene expresado de una manera distinta como acabamos de finalizar el ejercicio ¿de qué otra forma? por ejemplo a través de un intervalo si la solución está dada por un intervalo el intervalo va a corresponder a valores mayores que 7 por lo tanto es abierto no está incluido el 7 ¿cierto? y hasta el infinito positivo esa es una posibilidad también de solución y la otra posibilidad es que la solución se pida en forma gráfica y en ese caso vamos a tener que hacer la recta real ubicar el valor 7 0 7 en forma aproximada y ubicar los valores entonces que sean mayores que 7 como el 7 no está incluido se simboliza con un círculo sin pintar y de ahí se simboliza entonces con una recta hacia el infinito que eso corresponde a los valores solución de esta inequación 7 8 7 바로 2 4